Todos los lirios y la voz me hace palmas así Morena si no me quieres, déjame vivir mi vida Déjame buscar por entrada, lo tuyo se olvida Huepa, 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 hey, quédeme, si me vas a querer Huepa, 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 hey, quédeme, si me vas a querer Si te pensaste otra cosa, te diré que no me importa Lo que hago es buscarme otra de las doce que me tocan De huepa, 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 hey, quédeme, si me vas a querer De huepa, 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 hey, quédeme, si me vas a querer ¡Ah, sí! Ahora que lo bailen el chiquito y la región ¡Vamos, chiquitos! ¡No se me quede! ¡No se me quede! Y las palmas de todos arriba, dice ¡Que huepa, 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 hey, quédeme, si me vas a querer! ¡Que huepa, 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 hey, quédeme, si me vas a querer! ¡Que huepa, 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 hey, quédeme, si me vas a querer! Y con las palmas de todos arriba, 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 hey, 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 hey!